Este fin de semana la propuesta de decoración de interiores tiene que ver con iluminación. La propuesta de hoy, desde la planta alta, incluye estas lámparas y veladores que integran un catálogo de iluminación decorativa con diseños estándares de líneas modernas y de transición que engalanan los distintos ambientes del hogar. Las imágenes reflejan estas piezas modelo Queen confeccionadas en bronce con bases de níquel, algunas de líneas muy netas y otras con diseños torneados. El común denominador son las aplicaciones de caireles, algunos muy discretos y otros en abundancia. Las pantallas presentan dos variantes, profusión de cindas plisadas y lisas de telas armadas. En esta vista observamos lámparas para escritorio y también lectoras. En estos modelos las terminaciones de las bases varían, pasando por bronce brillante y satinado, algo de níquel y florentino. Las pantallas de tela ostentan bordes dorados. Damos una vuelta de página para mostrarles lámparas para living y salas de estar de la línea Queen con bases elaboradas en bronce. El detalle de los caireles que se repite en los veladores para mesas de luz le otorga un plus de distinción y languidez al diseño, que se completa con pantallas artesanales. En imágenes, un velador para un escritor importante. Es de estilo inglés, con tres velas, bases de bronce con acabado envejecido y pantalla metálica de tres luces. En la última página de este catálogo vemos diferentes estilos de veladores para mesas de luz, que exhiben variedad de bases, pantallas y materiales de confección, completándose de esta manera una pequeña muestra de la iluminación decorativa que ofrece Hyper Wally. ¡Suscríbete al canal!